3.941 metros, 800 de ellos de recta, 16 curvas. Son solo algunos datos de este recién inaugurado circuito de los arcos, circuito de velocidad de Navarra, desde el cual les saludamos y les damos la bienvenida a un programa especial en el cual queremos acercarles este circuito. Queremos contarles todo lo que ha dado de sí, su inauguración. Por aquí van a pasar todos los protagonistas y conoceremos muchísimos de los entresijos de un circuito que ya es una realidad. Y para comenzar, y para romper el hielo, y para contarles a todos desde aquí, desde esta terraza, en la cual tenemos unas vistas privilegiadas, tenemos a quien mejor nos pueda hablar del circuito, ya que es su director, Michel Ligonet, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Contento. Hablábamos de esos primeros números del circuito. Vamos a conocerlo con usted un poquito más de cerca, pausadamente. ¿Cómo es? Sus impresiones con el circuito ya inaugurado. Yo le he oído decir en una reciente rueda de prensa una palabra que yo creo que se nos quedará todos grabada, que es impresionante. El circuito es impresionante, es su entorno, todos los profesionales del motor que están aquí hoy, los equipos que están en pista, la prensa inglesa que también ha venido a cubrir el evento, los equipos de GT del campeonato de Europa, los pilotos de aviones que lo ven del cielo, todos dicen que el circuito es impresionante, sobre todo el nivel de acabado, la belleza del trazado y de sus infraestructuras. Una infraestructura que seguramente muchos de los que estamos aquí no estamos acostumbrados a ver. Usted seguramente sí conoce otros muchos circuitos. Comparar no es bueno, dicen, pero yo creo que podemos establecer algún nexo y calificar este circuito con respecto a otros en nuestro país. Este es el circuito para el público, eso va a ser en el futuro el circuito de los aficionados, porque tiene unos puntos de vista excepcionales de cualquier sitio donde te ubicas y tomas el tiempo de pasear por las pelús, por el mirador, por el anfiteatro del circuito, tienes la vista casi a 300 grados, puedes ver de cualquier sitio mínimo 5 o 6 curvas, como mínimo, algunos puntos puedes ver hasta 10 o 12 curvas. Es un sitio cerca del público y que tiene un trazado muy técnico y muy interesante. Vamos a hablar de ese trazado, decíamos, son casi 4 kilómetros lo que tiene la pista. Son casi 4 kilómetros, 15 curvas, 9 a la derecha, 6 a la izquierda, una recta de 760 metros de longitud que termina por la curva más rápida del circuito que probablemente en algunas categorías se tomará a fondo absoluto y eso significa en las simulaciones una velocidad de punta para un Fórmula 1 de 320 kilómetros por hora. ¿Es un circuito, yo no sé si decir estándar, o es un circuito, una pista que tiene su complicación y tiene su personalidad, por así decirlo? Eso es como todo, cada pista tiene su personalidad y cada piloto le gusta una personalidad de pista diferente. A mí me gustaban las pistas extremadamente rápidas, me gustaban las curvas largas, los apoyos peligrosos, otros pilotos les gustan más las pistas lentas, muy técnicas, eso es una elección de cada piloto. Muy bien, hemos visto muchísimas cosas hoy en este circuito con motivo de su inauguración, pero ¿qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a ir llegando durante los próximos meses al circuito de velocidad de Navarra de Los Ángeles? Van a llegar las motos en primero, tenemos una serie de tandas para aficionados programados, hasta el final de septiembre casi tenemos o tandas o competiciones de motos que se suceden, primero motos para amateur, después el campeonato regional Castilla-Manchego y el Navarro de motociclismo a inicio de septiembre, al final de septiembre la primera competición de automovilismo con nuestro campeonato nacional de GT, con las copas Seat León, las copas Peugeot y la AutoGP, inmediatamente a continuación el campeonato de España de turismos, la copa de resistencia y finales de septiembre un campeonato muy espectacular, la Super League Formula, que hoy se corre en el Jarama y que nos tocará a nosotros finales de octubre. Actividad importante para un circuito recién nacido, actividad que va a ir multiplicando, que este circuito se conozca y que la gente venga aquí a visitarlo y que no solo hoy podamos ver el circuito con tantísima gente. Efectivamente, es un programa bastante denso, el año que viene lo programaremos más a lo largo del año para que tengamos una competición al mes como máximo y dentro de esas competiciones queremos dar equilibrio entre carreras regionales, nacionales e internacionales de las dos categorías motos y coches, sin olvidar lo que está detrás mí, la pista de karting y de minimotos, que eso es la esencia del motor, de ahí salen los pilotos y de aquí saldrán los navarros y los riojanos que se acercarán a rodar en los coches y las motos grandes unos años más tarde. Y que saldrán y que tendremos seguro algún campeón en el futuro por ahí que se haya formado en el circuito de Navarra. Sí, ahora van a empezar, ya van a empezar. Hoy dos de ellos están fuera, dos importantes y espero que la semana que viene los tendremos tanto en motos como en coches. Muy bien, estamos, decíamos, en este recién inaugurado circuito de los arcos, una vista privilegiada en esta terraza que es una de las casi más altas de todo el circuito y además tenemos sobrevolando nuestras cabezas ahora mismo a dos aviones haciendo acrobacias, yo creo que ustedes también en sus casas van a poder verlo y la verdad que es impresionante tenerlo aquí arriba, ahora mismo las cabezas están todas mirando hacia arriba. Seguimos viendo esos aviones que van recorriendo todo el circuito, Michel, para que todos los que por aquí pasan puedan verlos. Efectivamente, eso es una primera nacional, es la primera vez en España que una patrulla acrobática ateriza y despega desde el mismo circuito. Eso se consiguió gracias a la labor de su piloto estrella, Castor Fantova, que es el líder de la patrulla Culebra y hizo unas gestiones fantásticas para que hoy puedan ofreceros ese espectáculo. Y tenemos un pequeño aerodromo justo en la recta secundaria, una plataforma de despegue con bombero, con estación de combustible y dentro de 10 minutos aterrizarán ahí a menos de 300 metros de nosotros. Yo no sé si nos oyen, yo sé que antes han estado sobrevolando muy bajito por el circuito, que el sonido ahora mismo, por ejemplo, también es casi ensordecedor y la gente los ve muy de cerca. Claro, eso es acrobacia, eso es motor, eso es el mundo del motor. Aviones, coches, motos, karting, el ruido, la potencia, eso es lo que mueve la gente, mira lo que hay alrededor. Bueno, no solo decíamos importante del circuito es la pista y lo que ella va a traer, sino otras muchas instalaciones, otros muchos espacios que van a hacer que ese circuito finalmente se convierta en el circuito del público. ¿Hay oferta para todos los públicos? ¿Hay oferta para estar aquí haciendo muchísimas actividades? Bueno, primero las competiciones para que el público amateur pueda disfrutar del espectáculo, las escuelas como la Escuela de Conducción Segura que hemos arrancado hoy con el RAC Vasco Navarra, la pista de karting para los amateurs y los profesionales. El mismo circuito ya tiene una flota de kart y a partir del principio de julio, el primer fin de semana de julio inauguramos nuestra pista de karting con el alquiler de kart para niños, adultos y kart de competición. Y también el mismo fin de semana abriremos el restaurante del centro de convención, el Atalaya, con su salón de actos donde organizaremos reuniones de empresa, bodas, en fin, todo lo que se puede generar para atraer a la gente a través de ese magnífico imán que es el circuito. Una fecha, la de hoy, que yo creo sin duda guardará usted en su mente ya para siempre, ¿no? Sí, uno de los momentos más fuertes de mi vida profesional. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial, en el recién inaugurado circuito de velocidad de Navarra. Muchas gracias. Y nosotros continuamos, hemos inaugurado ya nuestro programa, les acompañamos durante la próxima hora y pico más o menos para contarles toda la actividad de este circuito. Y ahora, vean cómo se inauguraba. El circuito de Navarra ya es toda una realidad. Atalaya, por 2007, tuvo inicio su construcción y ahora en junio de 2010 ha tenido su despertar. Un circuito que, como cualquier buen circuito que se precie, tenían que inaugurarlo sus usuarios en primer lugar. 600 moteros, nada más y nada menos, dieron la primera vuelta que pasará a la historia. Esto no fue lo único, ya que el circuito fue estrenado por asfalto y por aire. Dos avionetas se hicieron diabluras por el cielo, marcándose piruetas y giros al alcance de muy pocos. Finalmente, y como es tradición, llegó el corte de cinta por parte de las autoridades políticas navarras. Un proyecto en el cual hasta ahora se ha invertido y que a partir de este momento habrá que gestionarlo adecuadamente. Ahora llega el momento de controlar el riesgo, gestionarlo debidamente y hacer de este circuito uno de los mejores circuitos de España, si no lo es ya. Un circuito de los arcos que no solo potenciará la economía y la diversión navarra, sino también la de sus comunidades adyacentes. Un circuito que quiere ser un referente local, siendo, por ejemplo, la sede de la nueva escudería Navarra Inmotec en lo nacional, convirtiéndolo en el epicentro del motor norteño español, e internacional como enclave de pruebas para equipos poráneos. Los motores ya están a punto porque el kilometraje va a ser extenso. Este cuarto noroeste de España estaba hasta hoy totalmente sin ese tipo de infraestructura. Es la única zona de España y un territorio en mes, repito, el cuarto del país que no tenía circuito y ya lo tenemos. Y además está situado en un lugar hipercéntrico, estratégico. Una inauguración que durante nueve horas ofreció todo tipo de actividades y eventos a los amantes del motor. Uno de esos divertimentos fue la zona de cars o el disfrute de un Fórmula 1 triplaza. Una experiencia única que nos hacía saborear cada curva, cada frenada, como si fuéramos profesionales. Una experiencia que cualquiera puede vivir sin ser experto, también con su propio coche. Puede tener su coche propio y nosotros le hacemos asistencia, mantenimiento del coche, o sea, lo que es volante en mano, que se llama, ¿no? O también nosotros tenemos la posibilidad de ponerle un coche en alquiler. El precio es un poquitín más elevado, porque el coche es nuestro, pero el servicio sigue siendo igual, completo. Nosotros le haríamos la asistencia, le haríamos el transporte de vehículo, la asistencia, el mantenimiento con mecánicos, la puesta a punto. Otra de las exhibiciones que también pudieron degustar los aficionados asistentes corrió a cargo de la Federación Navarra. Por un lado, la de coches, en la que se incidía no solo en la competición, sino en el fomento de una conducción responsable, como uno de los objetivos de esta nueva infraestructura. Una de las cosas fuertes que debe tener el circuito es la juventud y desde críos, ya orientarles a que se hagan condiciones responsables. Y que cuando hay que correr, hay que correr con las medidas de seguridad adecuadas. La otra, la de motos, esa que ruge como un león africano. Un circuito que en este ámbito les servirá para poder tener pruebas en casa, potenciar la cantera navarra y a la vez para que los moteros de toda la vida puedan disfrutarlo a sus anchas. El poder venir a rodar al circuito, poder exprimir la moto más que no en la calle, porque en la calle lo que hay que hacer es respetar las señales y la velocidad. Aquí lo podrán participar en tandas que se organizarán y podrán disfrutar de la velocidad de la moto. Pero, ¿qué opina el público de ello? ¿Da su beneplácito? Fíjense si lo da que de las 15.000 personas que se esperaban que acudieran, se rebasó en 7.000 más, llegando a la cifra de las 22.000 finales. Unos coches impresionantes y además el circuito este que está aquí, fenomenal. La verdad que sí, está muy bien esto aquí ubicado y aquí para que la gente venga de Pamplona, para que haya algo diferente, esto es único. Y por aquí hasta el Cañiz no había nada montado así, está muy bien. Y a la misma navarra en sí yo creo que sí, que puede haber un empujón, que puede haber meneo, vamos, de gente que venga y... A ver, para hacer buena idea. Una inauguración que también ofreció exposiciones de coches de alto standing como Ferraris o Porsche. Ya lo ven, en este circuito hay de todo como en Botica, una sede que en el futuro dará que hablar y seguro que positivamente. Un circuito de Navarra presentado en sociedad que ansía ya su estreno en competición. Bueno, ya hemos visto lo que ha dado de sí esta inauguración y ahora tenemos con nosotros un invitado muy especial. Nos acompaña ya desde este recién inaugurado circuito de los arcos el presidente del gobierno de Navarra, don Miguel Sanz. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí te veo muy bien también. Muchas gracias. Recién inaugurado ya decíamos, Miguel, este importante circuito de Navarra en los arcos. Pues la verdad es que sí, hombre, ha costado. Todo lo que cuesta es realmente lo que vale, conforme al refrán. Y en esta ocasión, pues los muchos sacrificios, esfuerzos, trabajos y sobre todo problemas derivados de la crisis económica han sido afortunadamente solventados y superados. Y hoy es el día en el que podemos mostrar nuestra satisfacción inaugurando esta gran infraestructura que según todos los expertos, yo no lo soy, es una de las infraestructuras dentro del motor mejores de España. Sobre todo ocupa un lugar espectacular, magnífico en el norte de España. El área de influencia es también inmensa y la aceptación para todos los aficionados del motor pues va a ser sin ninguna duda una aceptación magnífica, extraordinaria, visto lo visto y visto la acumulación y aglomeración de aficionados y de gente que ha tenido este día de inauguración de este gran circuito. Una infraestructura que se inaugura, que ha costado lo suyo llegar hasta este momento pero que se ha convertido también en una de las más importantes de los últimos años para nuestra comunidad lo que va a significar la instalación de este circuito, no solo ya para Navarra sino para todo el norte de España y para el conjunto del país al fin y al cabo. Bueno, dentro de lo que son infraestructuras de ocio, temáticas, quizás sí, ¿no? Pero dentro de lo que son infraestructuras viarias, ¿no? En Navarra se han hecho grandes infraestructuras viarias como es la autovía del camino a Logroño que costó 310 millones de euros, ¿no? Y se está haciendo la autovía Jaca que también ha costado muchísimo más dinero que esta infraestructura, que este circuito, ¿no? Pero dentro de lo que pueden ser las infraestructuras temáticas, el parque temático de Sendaviva o el esquí nórdico, el centro de esquí nórdico Larra del Agua pues quizás sí, esta sea la más costosa. Por eso yo me he permitido decir, ¿no? Para los más agoreros, para esos que siempre y permanentemente están gritando, están criticando, cuestionando todo, creando sus coordinadoras y asumiendo, en fin, o diciendo y publicitando que en momentos como este, hacer infraestructuras de esta, pues tiene poco sentido, pues a mí me gustaría decirles que verdaderamente son este tipo de iniciativas las que añaden economía a una sociedad, las que añaden beneficio inducido, no beneficio directamente imputable a lo que es la, o puede ser la sociedad gestora, ¿no? Sino beneficio inducido a toda una comunidad como Navarra en cuanto a atracción de gente, en cuanto a promoción de nuestra gastronomía, en cuanto a consumo de hoteles, etcétera, etcétera. En definitiva, la rentabilidad que se busca no es la rentabilidad de la sociedad gestora, la rentabilidad que se busca es la economía que puede generar a una comunidad como Navarra, que está exenta, ¿no?, de iniciativas relacionadas con el ocio y con el turismo, relacionadas con el sector servicios y que nos viene muy bien, pues hacer o tomar o poner en valor y crear las ideas que tienen que ver, como digo, con el ocio, la cultura y el turismo. Claro, porque hablamos de pasado, hablamos de presente, pero lo que va a suponer esta infraestructura para Navarra de cara al futuro, creación de puestos de trabajo, fomento del turismo, va a venir muchísima gente no solo de nuestra comunidad, sino de todo el norte de España y también se hablaba de que supone infraestructura muy importante para el sur de Francia, que va a estar, que está un poco necesitado de este tipo de infraestructuras, todos los amantes del mundo del motor. Sin ninguna duda, he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación Nacional de Automovilismo y con uno de los directores de promoción industrial, ¿no?, de promoción deportiva de la Federación Nacional de Motociclismo y me han comentado que, bueno, se han quedado realmente sorprendidos de las características de este circuito y que dentro de sus responsabilidades en la Federación van a procurar la atracción de pruebas significativas, de pruebas extraordinarias, ¿no?, de cierta relevancia dentro del mundo de la velocidad. Se pone ahora también a Navarra dentro de ese mundo de la velocidad. Hemos estado en muchísimos sitios. Yo creo que a partir de hoy Navarra no solamente está en red, sino que está en red y además en velocidad, ¿no? Yo creo que a partir de hoy Navarra ha metido la directa y a pesar de la crisis va a seguir ocupando el puesto de privilegio que actualmente ocupa, pero en este caso con mayor diferencia y mayor distancia, ¿no? Y una apuesta también por este tipo de deporte para todo lo que suponen los amantes del deporte, federaciones también navarras de automovilismo, de motociclismo, que tendrán aquí un espacio donde poder desarrollarse y donde poder crecer también. Yo creo que sí, ¿no?, porque Navarra no ha sido una comunidad que se haya caracterizado precisamente por contar con infraestructuras relacionadas con el mundo de la velocidad, ¿no? Pero sí que se ha caracterizado por ser una comunidad eminentemente deportiva. No es frecuente encontrar dentro de una comunidad de 600.000 habitantes aproximadamente, o 650.000 habitantes, equipos de élite en el mundo del balonmano, en el mundo del fútbol, en el mundo, en el sector femenino, no es normal incluso encontrar equipos de élite en waterpolo, no es normal, ¿no?, encontrar incluso equipos de relevancia, como hemos tenido oportunidad de ver últimamente en el entorno del fútbol sala, y no era frecuente encontrar, ¿no?, dentro de… a pesar de nuestra vinculación con el mundo del motor, con el mundo del automóvil, ¿no? No era difícil, no era fácil encontrar infraestructuras de esta naturaleza. Quiero recordar, y así lo he puesto de manifiesto en mis palabras, que Navarra cuenta con la planta, una planta, la planta de Volkswagen, que fabrica un coche que ha sido declarado el coche del año en el mundo, primero en Europa y después en el mundo, ¿no? Y esa unión, ¿no?, de las infraestructuras del sector del automóvil de competición con el sector del automóvil fabricación, yo creo que es realmente, realmente importante, ¿no? Unir la velocidad con la producción, con la economía, con la gestión, con el riesgo, con la competición, con la competitividad, con, en fin, con la diferenciación, yo creo que es lo que hace a las comunidades y a las sociedades grandes. Bueno, y ya Miguel Sanz es amante de esto, del mundo del motor, ya no sé si de la Fórmula 1 también, en los últimos tiempos, pues de la mano de pilotos más reconocidos, hemos tenido oportunidad de conocer más ese mundo, yo no sé si usted es amante de este tipo de deporte. Yo quiero ser sincero, ¿no?, porque así lo he sido siempre en la vida, yo no he sido amante de este motor, pero ahora yo creo que me voy a hacer amante por la cuenta que me trae, porque esta inversión yo creo que necesita, sobre todo, de mucho cariño y de mucho rigor, ¿no?, para que realmente sea este circuito un circuito referencia dentro de la velocidad, dentro de este mundo, ¿no? Bueno, y que a partir de ahora, durante los próximos meses, años, ya se vaya llenando de competiciones, de pruebas y de todo lo que venga. De pruebas y sobre todo de gente, ¿no?, para beneficio de Navarra y de esta zona en particular, aunque somos conscientes que también otras comunidades españolas, pues van a verse favorecidas, ¿no?, comunidades próximas, como es el caso de La Rioja, que también se verá favorecida, ¿no?, pero al final todos formamos parte de un conjunto. Muy bien, presidente, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado en esta inauguración, ha sido un placer. Y muchísimas gracias a ti y a todos los aficionados que han estado hoy aquí presentes y que sin duda le han dado lustre a este circuito, a esta infraestructura. Muy bien, nosotros continuamos y en nada, estamos aquí de vuelta, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!